Bueno, como lo hicimos con oportunidad 1 de servicio, vamos a empezar con esa oportunidad 2 por ver un poco de vocabulario. recommend, recomendar, recommend, choice, opción o selección, choice, another, otro, another, order, pedir como verbo, pedido o orden como una cosa, order, allow me, permítame, allow me, come with, viene con, o acompañado con, come with. allergy, alergia, allergy, anybody, alguien, anybody, food, alimento o comida, food, aware, consciente o pendiente, aware. Es un vocabulario que vamos a estar usando ahorita en la frasología que está por seguir.